Top 10 películas de Clint Eastwood, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película Fuga de Alcatraz, de 1979. En el puesto número 9, tenemos la película Los puentes de Madison, de 1995. En el número 8, El jinete pálido, la película de 1985. En la séptima posición encontramos la película Por un puñado de dólares, de 1964. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Harry el sucio, la película de 1971. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos Al, la muerte tenía un precio de 1965. En el puesto número 4, tenemos la película, Sin perdón, de 1992. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al, Millón dólar baby, el filme estrenado en 2004. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, El bueno el feo y el malo, de 1966. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Gran Torino, la película estrenada en 2008. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!